Seguimos con más de esta edición de TV Sur Noticias, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde el pasado miércoles, el director nacional de Dinadeco, don Roberto Alvarado, se encuentra realizando una gira por la zona sur del país. Estuvo visitando un proyecto acá en Pérez Celedón, en la comunidad de Pacuarito, que estaremos ampliando un poco más detalles relacionados con el turismo, y también visitó el territorio indígena de Terraban, el Cantón de Buenos Aires, como parte también de este proceso. Don Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a través de TV Sur Noticias y contarnos, creo que es la primera gira a la región Brunca, si no me equivoco, desde que asumió este nuevo mandato con el presidente de la República, y bueno, que también tuvo reuniones también con funcionarios y con la misma Federación de Uniones de Asociaciones de Desarrollo. Gracias por su compañía. Gracias, Carmen, gracias por invitarme. Sí, realmente es mi primera gira, ya vamos casi llegando a los tres meses de gestión, y he tratado pues dentro de esta gestión en un corto tiempo de ir visitando los diferentes lugares de Costa Rica. Se ha acomodado mucho al inicio un poco las giras en función de fechas, de ciertas fechas, pero estaba la deuda pendiente de venir acá a la zona sur, y específicamente pues a la zona de Pérez Celedón principalmente, ¿verdad? Entonces sí, aprovechamos el tiempito y hemos tenido la posibilidad de conversar con los diferentes grupos. Bueno, lo mencionaba hace poco, bueno, un proyecto importante que por cierto se inaugura el próximo 18 de octubre, tengo entendido, acá en Pacuarito, un proyecto relacionado con el tema turístico. Sí, vamos a ver, hemos sido gestor de este proyecto de la mano con la Asociación de Desarrollo de la Zona, un proyecto que ayer tuve el gusto realmente de disfrutar, estar en ese proyecto, porque es un proyecto con una visión comunidad, donde están integrando a todo, todo, toda la comunidad, están realizando encadenamientos con diferentes actores de la zona, a través del establecimiento de un local que incluye cabañas, que va a tener un espacio para atender turismo nacional e internacional, pero con una visión más allá, aprovechando lo que tiene la zona cascada, aprovechando ligarse con café, con la posibilidad de crear este tour de café, aprovechando la parte natural de caminatas, de hecho le comentaba yo a los compañeros que me hubieran avisado y traía mis botas de montaña, me gusta caminar en montaña, y quedó el reto más bien para la próxima, el día de la inauguración, caminar un poquito de montaña y conocer esa belleza de catarata que tienen, y también ha llevado que el encadenamiento permita que otros actores adicionales, como la parte de mantenimiento, se venga acercando, y la posibilidad de extender un poco más hacia allá, atrayendo también parapente y otro tipo de actividades que van a ser muy importantes para la zona como tal, este es el tipo de proyectos que realmente el gobierno de la república desea que salgan de las comunidades, porque cumple dos roles muy importantes, el enfoque social, porque vas a poner a la comunidad a que trabaje en pro de su propio desarrollo, y el enfoque productivo que permite, que permite, pues que los proyectos sean autosostenibles, realmente pues son muchos millones de colones los que se invierten al año, y realmente lo que nos interesa es que esos proyectos puedan ser expansivos en todo el país, entonces, que el que este año aproveche un proyecto de este tipo, pueda hacer que genere un ingreso que le dé mantenimiento a través del tiempo. Bueno, y además es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados en financiamiento de Dinadeco, porque normalmente hablamos de proyectos de las asociaciones relacionadas con salones comunales, las casas de la salud y demás, esto es, me parece, algo un poquito más diferente a lo que normalmente construye, se construye con financiamiento de Dinadeco. Correcto, es el tipo de proyecto visionario, donde la comunidad, con este proyecto va a obtener ingresos que van a dar mantenimiento, por ley tienen que hacer una reinversión en la comunidad, entonces más bien ahí es donde va a permitir que se puedan ir dando este otro tipo de proyectos que anteriormente existían y este apoyo hacia la comunidad, ya en temas más particulares, de acuerdo a las necesidades del lugar, y eso es visión. Hablemos de Térraba, también, ¿estuvo hoy precisamente en este territorio indígena? Estuvimos con los mayores, me sentí realmente muy halagado, un trato muy lindo de parte de todo el sector indígena de la zona, un sector muy representativo de la comunidad, realmente muy enfocado en lo que quieren, muy enfocado en lo que quieren, ellos quieren mantener sus raíces, quieren mantener su consanguineidad, muy bien trabajada, y entonces tuvimos una reunión que va un poco más allá, realmente pues no iba solo la figura de Dinadeco, sino realmente iba la figura del director de Dinadeco como miembro de la mesa técnica indígena, de hecho tuvimos también a la señora viceministra de Paz, a doña Erika Madriz, y tuvimos a los compañeros del Tribunal Supremo de Elecciones, porque ha habido un detallito que tenemos que organizar con ellos, o que realmente más bien ellos tienen que organizarse con nuestra guía, en función de manejar listados muy claros de quienes son los acreedores, a ese orgullo indígena, porque hoy lo conversábamos con ellos, realmente tienen que sentirse orgullosos, no solo eso, y tienen que sentirse doblemente orgullosos, porque ellos son de los pocos grupos a nivel de toda Latinoamérica que tienen la posibilidad de decidir, de tener un padrón, y de poder ser ellos los que deciden quiénes realmente son originarios, y forman parte de este grupo como tal de indígenas de Terrabá, independiente de los diferentes grupos que hayan alrededor, todos son el mismo grupo. Don Roberto, bueno, y escuchando y dándole un seguimiento un poco, usted lo decía al inicio de esta entrevista, tiene tres meses de haber asumido este nuevo papel al frente de Inadeco, y parte de eso también es el acercamiento con los funcionarios en las instituciones regionales, también con el objetivo de promover un poco, creo más, el tema de capacitación, y resaltar la labor que hacen de manera honora en las asociaciones de desarrollo que trabajan por sus pueblos en diferentes iniciativas, y que a veces quedan ahí, como muy en el olvido, ¿verdad? Bueno, realmente aprovechamos, aprovechamos cada vez que visitamos comunidades, a sentarnos con lo que yo llamo la contraparte, es esta asociación de desarrollo, la federación, la unión cantonal, o la unión zonal, que nos permiten, primero, escucharlos, entender cuáles son sus necesidades, y realmente veía por ahí que tiene nuestra visión estratégica, ahorita hablamos un poquito de ello, que nace realmente de sentarnos con estos grupos. Es que es parte también de la visión estratégica. Es parte, es parte, y es parte importante, entonces nos sentamos con ellos, los escuchamos, entendemos sus necesidades, porque hay muchas necesidades, también tratamos de que entiendan que el sector comunal no es de Dinadeco, Dinadeco es un actor, pero el sector comunal somos todos, desde el gobierno central, Dinadeco, los diferentes grupos, que hoy llegan casi a cuatro mil, que están formados a nivel nacional, entonces, por eso la importancia, sentarnos con ellos, conversar, entender, no todas las regiones son iguales, y Costa Rica tiene esa particularidad, a pesar de ser un pedacito de tierra tan pequeño en el mundo, tiene una diversidad tan amplia en sus diferentes zonas, que nos lleva a eso, a poder sentarnos, a poder entender las necesidades de cada uno de los sectores. Nada más que muchas veces, esa dirigencia comunal, se cree que está en el olvido, o también que hasta el mismo gobierno, o a la misma dirección de desarrollo comunal, pues los ha dejado de lado. Bueno, realmente, por lo menos de nuestra parte, y de la instrucción que tengo yo, pues de mis jefes, es no dejarlos en el olvido, al contrario, realmente para nosotros son, un eje principal en el desarrollo del país, un eje principal, para temas tan importantes como seguridad, para temas tan importantes como crecimiento social, económico, son temas muy importantes, incluso para hacer ese ligamen, y ese pase de estafeta, lo voy a decir así, entre adultos y jóvenes, que hoy son muy necesarios en el país. Bueno, cada jerarca, cuando llega, tiene también sus propias iniciativas, decía usted, bueno, ahí tiene una estrategia precisamente de visión, un poco diferente, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿O qué va a marcar, por ejemplo, ahora usted que está al frente de Inadeco? Bueno, realmente creo que, lo que marca hoy por hoy, es sentarnos a escucharlos, que ese es el primer paso, definimos una visión estratégica, en cuatro pilares, el primer pilar, que es capacitarlos, realmente hay un alto grado de necesidades de capacitar, y voy a hacer aquí un corte, y siendo muy transparentes, como se los menciono a los diferentes actores del sector, Dinadeco no es un banco, no es un banco, porque Dinadeco maneja fondos, que se llaman fondos por girar, y fondos de proyectos, Dinadeco no es un banco, donde las comunidades vienen a solicitar dinero, nada más, obviamente es un elemento muy importante para nosotros, pero elementos como la capacitación, porque en promedio, en promedio por día, nos cambian siete asociaciones, de junta directiva en promedio, son cuatro mil, y es que también se trata de motivarlos, y otro aspecto importante es, involucrar a la juventud, también a que forme parte de muchas de esas juntas directivas, no solo de las asociaciones, sino de ese cuerpo, que es el que al final de cuentas, toma las decisiones en las comunidades, de ese acercamiento, entonces como le decía, tenemos cuatro pilares, capacitarlos, que es muy importante, donde hemos conversado con muchas asociaciones, con muchas federaciones también, y muchas federaciones más bien nos han dicho, yo tengo las herramientas, de hecho, estamos trabajando un plan de capacitación, que sea totalmente asincrónico, por lo menos de entrada, porque el sector comunal es voluntariado, y no todos tenemos el mismo tiempo, para tomar la capacitación, a la hora que Dinadeco la pueda dar, entonces estamos trabajando, que es un elemento importante, que se va a manejar en gestión, y que va a hacer mucho la diferencia, en el esquema de alianzas, yo si creo en las alianzas, público, públicos y público privadas, entonces para el tema de capacitación, estamos manejando una alianza público-privada, para que una universidad, del sector privado, nos ayude a desarrollar, una serie de capacitaciones, que sean autogestionables, que yo me siente, ya hoy, después de trabajar, vengo a la casa, me voy a sentar cinco minutitos, a aprender de tesorería, en un módulo total, que va a ser más amplio, y al final del módulo, que le agregue un valor, a las asociaciones, diciéndoles, a sus asociados, aquí tiene un certificado, un certificado de capacitación, de una universidad, de la mano, con Dinadeco, creo que genera mucho valor, para el sector, ese es un pilar, bueno, hablando del cuarto pilar, que teníamos nosotros, por ahí, el fortalecimiento de comunidades, aquí vamos a, a trabajar, muy de la mano, con seguridad pública, en el desarrollo, y el fortalecimiento, del esquema, de seguridad comunal, el ministerio, de seguridad pública, tiene una serie, de programas, muy importantes, muy muy importantes, que queremos, que se fortalezcan, llegando a las comunidades, y hay un alto grado, de interés, del ministerio, de seguridad pública, y hago la salvedad, no porque don Mario, también sea mi jefe, porque también, es ministro de gobernación, sin embargo, creo que hemos logrado, identificar, y hacer ese match, con el ministerio, y estamos trabajando, de la mano con ellos, para hacer llegar, todos estos programas, que permitan, fortalecer las comunidades, por otro lado, también la atracción, de jóvenes, que varios de estos programas, nos permiten, la atracción de jóvenes, y el desarrollo, que también va a ser, de Inadeco, a través de comunicación, para fortalecer, el esquema, de la juventud, hacia las asociaciones, de desarrollo. Así es, un trabajo, bastante arduo, que les queda, y esperamos, don Roberto, la próxima vez, que podamos hablar, ya también, inaugurando este proyecto, tan bonito, que me imagino, que es parte de la agenda, acá, en la zona sur del país. Esperemos que nos acompañen, en esa inauguración, porque tenemos, dentro de ese esquema, de alianzas, instituciones muy importantes, la municipalidad, que nos ha colaborado, el BAC, que también es un actor, importante, en esta inauguración, y por supuesto, Dinadeco, liderando, no solo a través de fondos, sino con el apoyo, de todo el equipo, que hoy está en la zona, que trabaja en la zona, para que el proyecto, pueda hacerse realidad, para esta asociación de desarrollo, y que la gente, Pacuarito, tenga esa oportunidad, de crecer, y de diferenciarse, en Costa Rica. Don Roberto, muchísimas gracias, por acompañarnos, y sacar un momentico, de su agenda, para hablar un poquito, de algunos detalles. Muchísimas gracias, Carmen, por invitarnos. Así es, conversamos con don Roberto Alvarado, es el director nacional, de Dinadeco, tras esta gira, que realizó, a la zona sur del país, un poco más administrativa, y que posteriormente, va a estar acá, como lo mencionábamos, en la inauguración, de este proyecto, tan importante, en el sector de Pacuarito. Vamos a hacer una pausa, y en breve continuamos.